El IBEX 35 despide la sesión con caídas leves en un día de mucha cautela en las bolsas europeas después de que Wall Street terminará ligeramente al alza y de que los descensos se hayan impuesto en Asia esta madrugada. Allí hay que destacar los últimos datos de la balancia comercial china de octubre que muestran la sorpresa positiva de una subida del 3% en las importaciones, lo que pone fin así a 11 meses consecutivos de descensos. Las exportaciones, por su parte, han seguido bajando y lo han hecho a un ritmo más rápido. Estos datos, explicanos expertos, reflejan que la recuperación de la economía de China sigue siendo muy desigual. Por otro lado, el Banco de la Reserva de Australia ha elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,35% y ha subrayado que la inflación, aunque ya ha superado su pico, sigue siendo demasiado alta. En el plano empresarial ha habido grandes noticias. Una de ellas ha sido la OPA, 2,35 euros por acción, que Telefónica ha anunciado sobre su filial alemana. Otra, la quiebra de WeWork, empresa especializada en el alquiler de oficinas compartidas que ha declarado una deuda superior a 10.000 millones de dólares. Asimismo, UBS ha anunciado pérdidas de casi 800 millones de dólares en los últimos tres meses como resultado de la integración de Credit Suisse.